Bueno, esta es una fecha muy importante para los pueblos indígenas de toda América, de América Latina, de Argentina, de Misiones, porque es una fecha instaurada en la década del 40, pero que implica una semana de reflexión sobre la situación de los pueblos indígenas, las demandas, las luchas, los avances también que han logrado los pueblos y como parte de una escuela secundaria de la modalidad de educación intercultural bilingüe, nosotros abordamos la semana con distintas propuestas por parte de los profesores de todas las áreas para trabajar los distintos temas que atraviesan a los pueblos indígenas en distintos sentidos. Hay muy diversas cuestiones que tienen que ver con el territorio, con las demandas educativas, con las demandas de salud, con las posibilidades de acceso a la educación superior, al trabajo, que nos convocan porque trabajamos en equipo y la escuela secundaria es una herramienta que tienen los pueblos como para poder insertarse al mundo laboral con calidad y también tener la posibilidad de seguir estudiando. Entonces nuestra tarea es conectar un nivel educativo, que es la escuela primaria, que está bastante desarrollada en la provincia de Misiones, con la posibilidad de que seamos un puente para el mundo laboral o para la continuidad de estudios. Y bueno, y es la tarea que hacemos aquí en el BOP111. Y preguntarle, licenciado, ¿qué actividades se van a estar realizando? Bueno, esta semana ya comenzó, pero bueno, ¿qué se puede hacer de balance general para todos los que están viendo el programa? Bueno, hay distintas actividades, que son actividades aúlicas y luego también actividades que lleva adelante el profesor de Lengua y Cultura Guaraní, que es Diego Benítez, el profesor elegido por la comunidad para trabajar los contenidos de manera transversal con todos los cursos propios de la cultura y la cosmovisión guaraní, el organiza distintas actividades que son de toda la escuela, bailes típicos, debates, charlas, también va a estar, están organizando, por ejemplo, la recreación de lo que son las trampas típicas, contenidos de la cultura, contenidos de la lengua, que se trabajan en la currícula escolar, pero que también forman parte de nuestro contexto, estamos en territorio indígena y por lo tanto son parte de la vida de nuestros estudiantes. ¡Gracias!